El diputado local Gustavo Miranda García, mientras estuvo al frente de la administración del Congreso de Quintana Roo, realizó gastos que cargaron de más el presupuesto. Pero hoy hablaremos de la costosa renta de 5 millones de pesos mensuales con la tecnología Blockchain. Con varios meses operando la famosa plataforma, aún la gran parte de los diputados y personal del Congreso no han sido capacitados para usar la plataforma. ¿Por qué una renta de 5 millones de pesos mensuales cuando hay opciones más económicas para comprar una licencia de tecnología? Siendo un gasto para el uso de control interno del Congreso, en la que los quintanarroenses no tienen acceso. Según el objetivo que expresó el legislador Tucán, era que los ciudadanos accedieran para obtener información del Congreso. Lo interesante es que solo pueden acceder los que tienen un código QR. Gracias al legislador Gustavo Miranda, el Congreso gastará cada año poco más de 60 millones de pesos en esa tecnología. Seguimos sin tener datos certeros de dónde se van los gastos de los quintanarroenses, como tan poca información suficiente de este contrato con Black Chan. ¿Será un contrato sin justificación que generó gastos desmedidos el diputado Gustavo Miranda? Pronto sabemos cómo termina esta historia. Mi nombre es Gabriela Tinales de Cancún Channel y Contrapunto Noticias.